Al acercamiento de la activa onda tropical, el Centro de Operaciones de Emergencia amplía el nivel de alerta verde en 11 provincias, dentro de las que se encuentra el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, La Romana. Las autoridades esperan que a partir de esta noche se registre un aumento significativo de los aguaceros y evalúan la posibilidad de esta onda tropical se convierta en un ciclón tropical. En el día de hoy, ese avión cazahuracanes va a volver a penetrar a ese sistema para ver si reúne las condiciones para ser ya denominado como ciclón tropical. Hoy tiene un 60% de probabilidad de intensificarse a ciclón tropical y en el transcurso de los próximos días, esa probabilidad aumenta a un 80%. Amplía un nivel de alerta verde para las siguientes provincias. El Alta Gracia está en Verde, Atomayor, El Ceibo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Deben atender la evacuación preventiva en caso de ser requerida. Es obligatoria esa evacuación preventiva. Nos apareció la ingeniera Gloria Ceballos. La activa onda tropical afectará al país por las próximas 24 horas. Ya están todos avisados los elementos preventivos que debe tomar los techos, los desagües de las cañerías de las azoteas, los cables eléctricos, los muchachos recogidos evitando que se vayan a la calle donde se forman los charcos. Y esos filtrantes que muchas veces succionan a los niños que se meten a bañarse en esos charcos en las esquinas. Gracias. Gracias.